El Ibi 2016 El Ibi 2016 El Ibi 2016 Dos millones de personas Les quiero desea de un feliz año nuevo para todo Chile Para todos mis compatriotas Con internet gratis, con menos corrupción Que sean muy felices Feliz año nuevo, que tengan el mismo éxito que yo he tenido. Los quiero mucho. Después como van a... Feliz año nuevo. ¡Viva Chile! Un saludo para todo Chile. Feliz año nuevo. Estamos con toda la gente atrás. Vamos a acabar a casi dos millones de personas. Y que sigan acá a terminar la fiesta. Me invitaron acá al escenario. Le agradezco al alcalde de Río. Y que sigan acá a terminar la fiesta. Feliz año nuevo.